Diferentes adecuaciones y una inversión cercana a los 260 millones de pesos se realizó a la Escuela del Corregimiento Lopón. Las adecuaciones incluyeron batería sanitaria, restaurante escolar y el mejoramiento de la fachada del plantel donde los niños opinaron al respecto. Los menores ya se encuentran disfrutando las nuevas instalaciones.